Héroes se puede ser todos los días, pero el verdadero héroe es el que sacrifica su heroísmo al bien de su patria. Los últimos soldados de la Guerra Fría Obra original de Fernando Moraes, adaptada para la radio por Manolo Ramos Asesor Amado Agramonte Dirección Carlos Alberto Valdivia ¿Podrá la revolución cubana resistir este golpe tan fuerte? Sí, yo estoy seguro que sí mismo. La revolución cuenta con el apoyo popular. Esta es una batalla más y Fidel es mucho Fidel y siempre se las ha arreglado para salir victorioso de cada batalla. Exteriores del aeropuerto de Boca Chica, Florida, Estados Unidos Mediados del año 1994 ¡Eh, Roque! ¡Eh! ¡René! ¿Y ese milagro de verte por aquí? Óyeme, desde que dejaste hermanos al rescate, ¿no te portabas por este lugar? Nada, vine por un encargo de Saúl Sánchez y decidí llegar a verte. Ah, ya, ya. Tú sabes una cosa, Roque, es que me dejaste intrigado con aquel asunto del libro que quieres editar. ¿En qué ha parado la cosa? Ah, pues mira, tengo buenas noticias sobre eso. Ven, sentémonos en aquel banco, en la sombra de ese árbol. Pues, sobre eso debo decirte, René, que aunque en la Florida hay decenas de editoriales especializadas en temas cubanos, quien acabó por recibir los originales que te mostré fue la Café Editor, que es el brazo editorial de la Fundación Nacional Cubano-Americana. No me digas, Roque. Oye, pero esa editorial es muy importante. Creo que tiene la sede en Washington, ¿no? Sí. Sí, el único problema que hay ahora es que lo que tengo en las manos en realidad es un esbozo de lo que será un libro. Pero ven acá, ¿por qué no terminas de escribir el libro? ¿No es esta la oportunidad que esperabas? Es que la firma del contrato de edición coincidió con la llegada de una nueva ola migratoria de Cuba hacia acá. Y casi no tengo tiempo de escribir. Sí, es cierto. El agravamiento de la crisis económica en Cuba ha dado lugar al resurgimiento de los balseros. Y esto ha aumentado la demanda de pilotos experimentados. A mí me ocurre lo mismo en el movimiento Democracia. Pero, Roque, ¿qué piensas hacer al respecto? Bueno, el libro como tal me llevará aún varios meses escribirlo, pero lo voy a terminar y lo entregaré al editor. Veremos qué efecto produce aquí en Miami. Oye, René. Sí. Y cambiando el tema. Por fin, Olga, tu esposa, ¿se decide o no a venir para acá contigo? Al escuchar el nombre de Olga, René baja la cabeza y Roque puede advertir cómo al amigo lo embarga una momentánea tristeza. Se arrepiente de haber tocado este tema. Caramba, perdóname, viejo. No debí hablarte sobre eso. Ella se mantiene en lo mismo. No me perdone el haberme ido de Cuba. ¿Por qué me lo preguntas? No, es que ayer leí esto y pensé que te gustaría saberlo. ¿Qué es esto? Es solo un recorte de una revista que se ocupa de difundir los problemas que enfrenta Cuba tras la disolución del campo socialista. Mira, lee. A ver. La crisis económica desfigura también la fisonomía cultural del país. Han quedado atrás los tiempos en que las tiradas de 100.000 ejemplares de clásicos como Don Quijote o 100 años de soledad volaban de las librerías en pocos días. La media anual de libros publicados, que era de 45 millones de ejemplares en 1990, cayó a menos de un millón. El riguroso racionamiento de energía somete a la población a un calvario adicional. Una dura rotación impuesta al país obliga a todos a pasar 16 horas diarias sin energía eléctrica. Los cortes generan picos de utilización de los teléfonos entre las ocho y media y las nueve de la noche, lo que provoca un congestionamiento en la precaria red local. Toma, Roque. Toma. No puedo seguir leyendo esto. Veo lo mal que te pones a ver esa cosa. Me pasó lo mismo. Pero bueno, es la triste realidad que se vive hoy en Cuba, René. Si como dices, la quieres tanto, debes hacer todo lo que puedas por traer a tu esposa y a tu hija para acá. Y lo haré. Y lo haré, pero... Y los demás, ¿eh? ¿Los demás? ¿Los demás? Sí, los demás cubanos que sufren esa situación, Roque. ¿Crees que el problema se resolvería trayendo a todo el mundo para acá? ¿No crees que sería mejor si este país ayudara a solucionar la crisis que se ha producido en Cuba? ¿Una crisis en la cual los Estados Unidos ha influido grandemente? Creo que sería lo ideal. Pero aquí a nadie le interesa eso. Es más fácil echarle la culpa a Fidel y a los demás dirigentes de todo lo que pasa allá. Pero, ¿qué es lo que pasa contigo, René? Me voy, Roque. Me voy. Ramón Saúl me espera. Que tenga suerte con tu libro, ¿eh? Sí, gracias, René. Hasta luego. Hasta luego. Ten cuidado, René. Ten mucho cuidado. Porque estás parado encima de un volcán que en cualquier momento puede explotar. Actuaron como René Misael Montano, Roque Manuel Hernández, Cándido Manolo Ramos, Roberto Yohanier Carmona, Grabación Holguita Hidalgo, Efectos de estudio, Michel de la Paz, Musicalización, Jailer Cañizares, Narrándoles, Ernesto Valdés, quien los invita a escuchar el próximo capítulo de Los últimos soldados de la Guerra Fría. Tú eres mi mano, si alejanos amigos no puedo saludar. Tú eres mi voz, si en tribunas de ideas no puedo denunciar. Tú eres mi risa, si a la hora más pura no puedo consolar. Tú eres mi sueño, si llegado el momento no pudiera soñar. Si alejanos amigos, si en tribunas de ideas, si a la hora más pura si llegado el momento. Tú eres mi mano, tú eres mi voz, tú eres mi risa, tú eres mi sueño. Tú eres mi mano, si alejanos amigos no puedo saludar. Tú eres mi voz, tú eres mi voz, si en tribunas de ideas no puedo denunciar. Tú eres mi risa, si a la hora más pura no puedo consolar. Tú eres mi sueño, si llegado el momento no pudiera soñar. Amén.